Hola, ¿qué tal querida familia de Vivir Tejiendo? Dios les bendiga. Les saluda Gloria Paredes para en esta oportunidad poder compartir con ustedes el tutorial de este hermoso chal o pañuelo tejido en la técnica de dos agujas y que tiene un borde ganchillo que también en el video les explico cómo puede ser reemplazado por unos flecos que no son nada complicados de hacer. No solamente lo podemos usar así como un chal, sino también se puede usar como un pañuelo o como una bufandita para abrigar nuestro cuello, ¿sí? Bien, para poder tejerlo hemos utilizado un aproximado de 200 gramos de lana del número 7 que también puede ser del número 6 y agujas del número 6. Un ganchillo aparente para este tipo de lana solamente para hacer el ribete o el orillo de este tejido y un prendedor que puede ser reemplazado también por uno de nuestros prendedores tejidos que les hemos enseñado a tejer en otros videos. A continuación, el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestro chal, ustedes me ven aquí con un cuadernito porque les quiero dar las notas aquí para que les quede muy claro. Vamos a utilizar agujas del número 7, ¿sí? Y la lana que vamos a utilizar es del número 6 porque queremos que nos quede muy livianito el tejido, ¿sí? Pero si ustedes tejen bastante suelto, entonces también podrán utilizar lana del número 7 y agujas del número 7. Lo que vamos a hacer es montar en nuestras agujas del número 7 65 puntos, ¿sí? Yo aquí en el video no voy a montar 65 puntos, voy a montar más que 15 puntos, nada más que es un pedazo muy pequeño, es una parte muy pequeñita para mostrarles solamente la técnica de disminución. Pero también a lo largo del video les voy a ir mostrando el tejido real que yo tengo con más puntos, con los 65 puntos, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo y repito, voy a montar solamente 15 puntos para dar la explicación de la técnica de disminución, pero ustedes para el tamaño real deben de montar 65 puntos, ¿sí? Y con las agujas del número 7. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo aquí mi lana con mis agujas del número 7 y voy a poner mis 15 puntos de muestra, ustedes pondrán 65. Yo monto los puntos de esta manera, pero cada una yo sé que lo hace de su mejor manera y si aún no lo sabes hacer, pues no te preocupes, aquí en Vivir Tejiendo tenemos unos videos donde te mostramos 4 formas distintas de montar los puntos, ¿bien? Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15, ahí está. Una vez que tenemos nuestros 15 puntos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, la primera carrera de nuestro tejido la vamos a tejer toda del derecho, ¿sí? Ya saben ustedes que en la primera carrera tomo los puntos por detrás, pero en realidad se toman así, solo por comodidad, debido a la forma en que yo monto los puntos, los tomo por detrás, pero eso no cambia en nada el tejido. Entonces, en la primera carrera vamos a tejer todos nuestros puntos del derecho, ustedes sus 65 puntos, yo mis 15 puntos, ¿sí? Ahí está. ¿Bien? En la segunda carrera es donde vienen nuestras disminuciones, pero este lado que tenemos aquí es el lado derecho de la carrera, entonces, si es que a ustedes se les dificulta y para que no se confundan, vamos a poner una marquita aquí muy cerca a la punta de nuestra aguja, aquí por ejemplo, y vamos a marcar que este es nuestro lado derecho de la labor, ya que solo por el lado derecho de la labor es que vamos a hacer las disminuciones, por el revés no, y siempre las haremos al inicio. Vuelvo y repito, la primera carrera la tejemos normalmente todos nuestros 65 puntos al derecho, yo aquí estoy en una muestra de 15, ¿sí? Ustedes tejen sus 65 puntos todos en puntadas del derecho. Bien, lo siguiente es que al inicio de cada carrera realizaremos las disminuciones solo por el lado derecho de la labor, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Llevamos nuestros puntos al filito y lo que hacemos es lo siguiente, tomamos dos puntos juntos del derecho y los tejemos y continuamos tejiendo los demás puntos del derecho. Solo al inicio de la carrera está la disminución, ¿sí? Ahí está. Damos la vuelta a nuestro tejido y por la carrera del revés, ¿sí? Todos los puntos se tejerán normalmente sin hacer disminuciones. En este caso ya sus 64 puntos que le van quedando porque hemos hecho una disminución, ¿sí? Yo tendría 14 y ustedes tendrían 64. Terminamos la carrera, damos la vuelta y otra vez estamos por el lado derecho de nuestra labor. ¿Qué hacemos? Tomamos dos puntos juntos nuevamente y los tejemos juntos del derecho y el resto de puntos normalmente. Hasta terminar la carrera. La carrera del revés siempre se tejerá tal y como están los puntos sin hacer disminución. Y así en cada carrera del derecho estamos disminuyendo un punto. Vamos nuevamente y tomo mis dos puntos juntos del derecho y sigo tejiendo, siempre solo al inicio de las carreras que están por el lado derecho de mi labor. Por eso he puesto mi marquita que puede ir moviendo cada vez más arriba para no confundirme, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a tejer a lo largo y ancho de nuestro chalcito. Que luego va a quedar muy bonito porque le vamos a hacer unas cositas más. Por el revés, todos los puntos tal y como están. Yo les voy a mostrar aquí cómo es que va quedando esta disminución. No, que vuelvo y repito, solo hacemos al inicio de cada carrera por el lado derecho de nuestra labor. Miren, así es como está quedando. Miren, va disminuyendo, ¿sí? Este lado queda así muy derechito y este es el lado que se va a ir inclinando hasta cerrar en forma de triángulo, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar uno que tengo aquí un poquito más avanzado nada más. No les llevo mucha delantera, miren. Aquí está el mío. El mío en la realidad en 65 puntos, ¿sí? Es más, acá dice mío, 65. Bien. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es medir con mi centímetro para darles más o menos la proporción que debe de tener su chalcito. Ya si ustedes tejen un poquito más ajustado, un poquito más suelto, pues pondrán unos puntitos más, unos puntitos menos, pero en realidad no va a variar en casi nada el tejido ni la forma del tejido. Mi chal de 65 puntos mide un aproximado de 56 centímetros de su lado base, que es este lado de acá donde monté los puntos, ¿sí? Ahí está, 56 centímetros. Ahí está, 56 centímetros, ¿sí? Bien, sin estirarlo, pero en realidad esto cede mucho, ¿sí? Cuanto más crece, aunque no lo crean, es como algo mágico. Va creciendo de alto y va cediendo un poquito más. Lo que quiero que vean es esta terminación que tenemos aquí. Ahora, algunas personas cierran los puntos del revés. No hay ningún problema. Si quieren, pueden tomar los dos puntos juntos y cerrarlos del revés. En este caso yo lo estoy haciendo del derecho para que ustedes vean cómo queda. Miren, queda así. Y en el caso de aquí lo hice del revés. Solamente lo hice así para que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre uno y otro, ¿sí? No es gran diferencia. No se nota nada, casi nada. Y en realidad aquí pues va a ir una puntilla que lo va a hacer totalmente desaparecer. Solo va a quedar la forma de la disminución. Entonces vamos a continuar disminuyendo así hasta quedarnos solamente con tres puntos en nuestras agujas, ¿sí? Y para allí vamos. Bien, miren, yo he continuado tejiendo, como les dije, desde nuestros 65 puntos, haciendo disminución solo por el lado derecho de la labor, tomando dos puntos juntos. Y así he continuado, miren, ahí está. He continuado, como les dije, hasta encontrarnos con tres puntos. Bueno, yo aquí tengo cuatro y voy a hacer la última disminución y voy a tomar dos puntos juntos del derecho. Y me quedaría con tres puntos, ¿sí? Ahora doy la vuelta a mi labor y estos tres puntos los dejo juntos del derecho, así. Los tres, de una sola vez. Paso uno, dos, tres y de una sola vez. Una vez que los he pasado y me quedo tan solo con un punto, lo que voy a hacer es tomar mi lana, que en este caso todavía está bastante grande, no la voy a cortar porque luego voy a continuar de aquí y voy a pasarla por aquí para poder asegurar, ¿sí? Como si la lana estuviera cortada, pero para no cortarla pasó toda la bolita de la lana y ahí está. Entonces les voy a mostrar cómo queda esta primera parte de nuestra chalinita triangular, bufanda, chal, como quieras llamarlo, que más que nada es como un pañuelo, ¿no? Es así como nos está quedando, miren, allí está. ¿Sí? Yo sé que quizás ven algún contraste aquí en el color de la lana, pero es que vino un poquito percurrido, no me di cuenta a la hora de comprarla. Bien, entonces vamos a cortar todos nuestros sobrantes que nos están quedando, limpiamos bien nuestro tejido que es triangular, miren, aquí está la base, quiero que lo vean bien, aquí está la base por donde hemos empezado, hemos ido disminuyendo solo por el lado derecho de la labor, tomando dos puntos juntos hasta encontrarnos con tres puntos que los hemos tomado todos juntos, ¿sí? Ahora una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un ganchillo en este caso, ¿sí? Ya que la puntilla se hace con ganchillo, no se puede hacer a dos agujas y vamos a tomar un ganchillo, este es el derecho de nuestra labor, aquí está la esquina donde hemos terminado y vamos a hacer un ribetito a nuestro tejido, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, tejemos una, dos, tres cadenitas, y dejamos un espacio, miren, un, aquí tenemos este surquito o este alto relieve y entramos aquí y luego tejemos uno, dos, tres cadenitas y pasamos al siguiente espacio, uno, dos, tres cadenitas y pasamos al siguiente espacio y así nos vamos a ir haciendo una, dos y tres cadenitas entrando en cada uno de estos espacios, miren aquí, yo quiero que lo vean bien ahí, aquí, 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 tejiendo tres cadenitas y poniendo un punto bajo, donde aseguramos las cadenitas nuevamente, uno, dos, tres cadenitas y aquí un punto bajo, así aunque parezca que se abre, que se arquea, ustedes simplemente ponganle así, tres cadenitas y nos vamos por todo, esta parte donde tenemos el tejido así en vertical y llegamos a la esquina, aquí les explico cómo vamos a bajar, a ver, miren, aquí he llegado ya prácticamente a la esquina, me correspondería poner aquí, pero voy a poner aquí en la misma esquina, así medio punto y luego repito lo mismo, uno, dos, tres cadenitas y calculo así, así, si mis tres cadenitas llegan aquí, aquí pico y hago el medio punto, luego tejo nuevamente, uno, dos, tres y como acá han habido dos puntos, entonces miren, acá hay dos puntos de espacio, cada dos puntos pondré las cadenitas, uno y dos, aquí ingreso y pongo mi cadenita con medio punto, luego uno, dos, tres cadenitas, cuento uno, dos puntos y en el tercer espacio ingreso y pongo mis cadenitas y así voy a ir, sí, voy a ir por todo este lado hasta llegar aquí, miren, ya estoy llegando a la esquina, sí, a la parte de acá que es la que tiene las disminuciones, entonces vamos a llegar ahí, uno, dos, tres cadenitas y vamos a la esquina misma, colocamos un medio punto y en esta parte, miren, quiero enseñarles así ampliamente abierto, en esta parte que es la parte que va a ir a la nuca y esto va a ir a los hombros, en esta parte de acá que es la parte superior, allí no vamos a hacer lo mismo, sino vamos a hacer diferente, por cada carrera vamos a ir entrando así, vamos a tejer un medio punto, una cadenita, un medio punto, una cadenita y estamos entrando, miren, en cada uno, aquí quiero que se vea bien, en cada uno de estos espacios, así, entro aquí, medio punto, una cadenita, siguiente espacio, medio punto, una cadenita, lo único que estoy haciendo es hacer el ribete o también como se dice, ribetear toda esta parte de acá, donde están las disminuciones que son como bultitos, entonces miren el acabado, como queda aquí, espero que se pueda apreciar bien, una cadenita así, muy derechito, muy limpio y muy diferente a esto, que está aquí, como así, horreado y estirado, que no tiene un buen acabado, entonces lo que estamos haciendo es darle este acabado limpio, así vamos a continuar, una cadenita, medio punto, una cadenita, medio punto, entrando prácticamente en cada uno de estos agujeritos que se han formado por las disminuciones y así nos vamos a ir por todo el ancho hasta llegar a la esquina donde empezamos con las cadenitas, entonces aquí me toca una cadenita y llego aquí a esta parte, aquí, aquí, justo aquí no se ve bien, pero es aquí, allí, sí, una cadenita más y empato aquí en el inicio, perdón, medio punto, ahora qué vamos a hacer, vamos a poner esto hacia abajo y acá tenemos nuestras cadenitas de la carrera anterior, qué voy a hacer, me voy a deslizar aquí a esta cadenita, al centro de este primer arco de 3 cadenas y voy a tejer un medio punto para entrar ahí, tejo 1, 2 y 3 cadenitas, ingreso tejiendo puntos altos dentro de este arco así, 1, 2, 3 y 4, miren, pongo 4 más las cadenitas de inicio son 5, luego paso al siguiente arco y pongo 1 y 2 puntos bajos, luego voy al siguiente arco y coloco 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y luego voy al siguiente arco y coloco un punto bajo y un segundo punto bajo 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 en ese arco mismo, luego enlazo, paso al siguiente y repito 5 altos, 1, 2, 2, 3, 4 y 5 y nuevamente repito en el siguiente arco dos puntos bajos, 1 y 2, ahora si de repente tú eres una experta en dos agujas pero no en crochet, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo voy a explicar más despacito, el punto alto, el punto alto está compuesto de una lazada en el ganchillo, ingresamos en la base y tejemos primero los dos anillos y luego los otros dos anillos, ahí tenemos un punto alto, de esta manera vamos a hacer 4 más, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto, luego pasamos al siguiente arco y aquí no enlazo porque es punto bajo, simplemente ingreso y tomo la hebra de atrás y hago una y dos veces, ahí tengo los puntos bajos, ahí está, miren esta es la terminación que va a tener nuestro chal por todo alrededor, ahora otra cosa importante, anteriormente hice un chal y también le puse una terminación a crochet, ya que este tipo de terminaciones que lo conocemos con el nombre de puntilla solamente se logran tejiendo en ganchillo, no se pueden hacer en dos agujas, en dos agujas se puede hacer algo similar pero tendría que hacerse solamente en la base de nuestro tejido de manera horizontal y en la terminación del tejido también de manera horizontal no se puede lograr a menos que saquemos puntos de los costados que es algo un poco más complicado que si se los voy a enseñar pero más adelante, en todo caso si ustedes no quieren hacer nada ganchillo pueden dejar simplemente el chal así y pueden ponerle flecos, pero si yo les daría una recomendación que es bastante importante es que toda tejedora debe saber por lo menos tejer a ganchillo como a dos agujas ya que el ganchillo nos ayuda mucho a poder decorar cada una de las prendas que nosotros tejemos, así que si aún no eres experta en ganchillo o en dos agujas de repente es al contrario lo que tienes que hacer es visitar nuestros videos aquí en el canal de los cursos básicos están explicados a detalle con mucha tranquilidad con mucha calma no estamos tejiendo tan rápido como tejemos aquí ya que el curso básico es para principiantes y entonces ahí podrás convertirte viendo estos vídeos en una experta del ganchillo en una experta del ganchillo y también de dos agujas y así vamos a continuar tejiendo toda esta parte donde tenemos las carreras en vertical vamos a llegar aquí y también toda esta parte de acá sí entonces para allá vamos bien aquí ya puse los cinco puntos altos y en esta última argolla que me queda tejo uno y dos puntos bajos como he venido haciendo sí entonces voy a tejer una cadenita más y voy a jalar un poquito largo la lana o el estambre para luego aprovechar y perderlo con mi agujita lanera ahí está cortamos y listo nuestro chalcito que también lo podemos usar como pañuelo ahora miren así es como queda nuestro chalcito y que también lo podemos usar como pañuelo ahora les voy a mostrar pero quiero mostrarles cómo se ve de la parte de atrás tiene una caída muy bonita como les digo si no quieren poner esta terminación pueden ponerle también flequillos flequillos hechos a ganchillo o de repente así cortados y puestos ahora les voy a mostrar cómo es que se puede usar como una pañueleta bien y esa es la otra forma como lo podemos usar hacia adelante en forma de pañueleta si lo van a usar como pañueleta o así para adelante yo les recomiendo que pongan aquí unas borlas que puedan hacer peso para que esto no se caiga bien espero que les haya gustado que se animen a tejerlo está muy sencillo muy fácil solamente poniendo una base de 65 puntos en aguja número 7 con lana del número 7 también y haciendo una disminución en cada carrera del derecho bien hasta una próxima oportunidad muchas bendiciones Música